Porque todo mi Dios te podrá salvar, y yo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Porque todo mi Dios te podrá salvar, y yo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Porque todo mi Dios te podrá salvar, y yo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Porque todo mi Dios te podrá salvar, y yo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Porque todo mi Dios te podrá salvar, y yo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Porque todo mi Dios te podrá salvar.